hola qué tal colegas a continuación entonces lo que les había prometido voy a reparar mi nevera ethy de estas que tienen tapa de vidrio para poder ver en su interior y que cuando se dan los toques ilumina ya me ha tocado dos veces repararla pues mandarla a reparar y dije por qué no hacer un vídeo para ayudar a la comunidad que se dedica a esto que es muy fácil reparar el sensor el sensor viene en esta tapa de acá y viene este aquí debajo de esto que tiene como un cierre mágico no se daña solamente lo zafan con cuidado y acá ya había quitado el tornillo que trae un tornillito y desconectan el flash del micrófono y el flash que lleva trae el voltaje y lleva la información del sensor hacia la parte interna de esta nevera entonces lo que vamos a estar reparando es este sensor que no que es el que detecta el toque y las vibraciones de lo que suceda en la puerta por medio del micrófono y lleva esa línea por un sensor hacia la parte interna de la nevera donde si tiene su y aquí vemos entonces los dos sensores uno que se dañó primero y los de servicio fueron y me dijeron tienen que comprar otro sensor lo instalaron y ahora se dañó el segundo sensor y acá el tercer sensor que he comprado y yo dije y por qué no ayudamos entonces a la comunidad de técnicos de neveras para que vean lo fácil que es reparar un circuito electrónico si tenemos una base de datos de ellos entonces la base de datos la vamos a tomar con nuestro multímetro service el que es el que hemos estado incentivando para que la comunidad pueda crear y tomar unas caídas de tensión en estos puntos de test point que están relacionados con toda la pcb y poder determinar así dónde está la falla y luego poder dar solución entonces miren lo fácil que es ayudarnos entre nosotros entre la comunidad en diferentes ramas sea telefonía neveras neveras aires acondicionados lavadoras todo lo que tenga un circuito electrónico en este caso el sensor que no que vamos a mirar que es el que determina por el micrófono si alguien tocó la puerta o si hay vibraciones sonidos extraños dentro de la nevera para así crear una alerta a la placa principal que está en otro sector de la nevera y vean lo fácil que es aportar a la comunidad en este caso de compañeros que reparan electrodomésticos y que en algunas ocasiones pues esto les parece muy difícil y sólo cambian la parte completa entonces lo que vamos a usar es el multímetro service lo hemos estado compartiendo en nuestras redes sociales youtube facebook instagram donde tomamos un dato lo subimos al servidor queda guardado y luego lo podemos comparar en este caso con una guarda añada para poder tratar de encontrar la ruta de la solución entonces mire cómo es de sencillo baseo los datos ya ingresé a mi página del multímetro a testing a modo libre y tomo una foto de esta voz y especificó el orden que voy a usar para tomar mediciones un ejemplo 1 2 3 4 5 entonces comienzo la primera subo los datos bien ya tengo mi primera referencia segunda subo los datos y así sucesivamente voy a terminar todas para que me sirva de prueba voy a usar los puntos de test point y los conectores para luego mirar si con esa información que estamos compartiendo voy a ser capaz de reparar estos otros dos sensores y lo que se quería con la toma de caída de tensión con el multímetro service el que nos sube la información a un servidor y que es totalmente gratis el acceso al servidor pero usted tiene que crear esta herramienta en el cual en el grupo de telegram aquí en la descripción de este vídeo va a poder encontrar los enlaces para poder entrar y usted crear su herramienta entonces esto era lo que se buscaba que cuando llegáramos a la herramienta donde dice testing el neve con sensor y eso se va nutriendo a medida que los compañeros van enriqueciendo este con aportes acá donde dice ver plano me voy a guiar en este orden voy a ir tomando la captura de información presionando el botón que es el que lleva la información al servidor y luego voy a poder comparar y hice algo es la como tenía labor buena yo dije voy a tratar de hacer ingeniería inversa un poquito ahí solo midiendo continuidad y dibujando en paint en el programa más básico diseño dibujo y hice este tutorial en caso tal de que encuentre una falla en la mayoría de casos saber para dónde irme o al menos tener visiblemente el valor de las resistencias poderlas medir saber cuáles eran los diodos y cuáles eran los condensadores si caso tal se oxidara mucho la boda que perdiera la referencia a los componentes y observen lo práctico que sería entonces revisar estas fallas vamos a comenzar a empezar a subir datos y está revisando que la tierra estuviera bien y empiezo a seguir el orden que me da el plano que habíamos hecho y hemos terminado y acá encontramos que el reporte está en falla total en la línea 21 entonces revisamos que el 21 sería entonces este pin este pin de acá el que está fallando cerramos y en este caso yo agregue un manual que hice con ingeniería inversa a la placa buena para saber entonces qué debo reparar cuando sea el pin 21 entonces el pin 21 es la línea que no que va hasta este punto a este pasador de la oa vuelve y sale acá y tiene un punto de test point voy a revisar el punto de test point para ver si en el punto de test point hay valor que esto sucede mucho cuando hay voltaje y hay humedad entonces daña las pistas me ubico de esta forma y reviso si acá hay valor aquí hay valor hay 648 y la continuidad me dice si usted tiene valor acá está conectado a los circuitos y lo que se dañó fue en alguno de los pasadores y no le llega a este pin entonces este está ya verificado pin 21 fallando entonces lo que puedo hacer es exportar los datos exportarlos guardarlos en un pdf y acá tengo entonces la falla total pin 21 y puedo enviar esto para compartirlo en algún grupo voy a enviármelo a mi celular y acá lo tengo entonces ya guardado y acá lo tengo entonces ya guardado listo acá lo tenemos entonces el reporte de el pin 21 fallando ahora vamos a mirar si así es fácil es también revisar el otro ahora vaciamos estos datos y voy a ver si el segundo lo puedo reparar también así de fácil ahí se lo destrozó más la humedad y tuve que raspar quitar los pedacitos de test point llegar al pasador para poder hacer contacto en la pista correcta listo entonces acá tenemos que que la falla está en el pin 9 y en el pin 15 entonces vamos y miramos quién es el pin 9 primero acá vemos que es este de acá abajo y efectivamente ahí es donde está deteriorada la pista entonces como yo tengo pérdida de conexión en el punto de test point yo pruebo acá o l ok ahí no hay nada y a este lado si hay valor o sea que el camino se destrozó en este pad vuelvo y cierro vuelvo y cierro veo el manual y miro el camino que está destrozado entonces tiene que tener un recorrido de acá y pasar al otro lado lo cual me voy a poder guiar y voy a poder dar solución entonces vuelvo acá exporto este otro ya tendríamos dos líneas dos sensores fallando lo envío a un grupo o a algún colega que quiera enviárselo y acá tenemos entonces el otro archivo ahí lo vemos en el cual me dice que está fallando el pin número 9 y el pin número 15 ok vamos a reparar uno para ver si se resuelve el otro y analizando entonces ese pin 21 le damos la vuelta acá se ve que fue donde entró la oxidación donde empezó a hacer el efecto ahí vemos el recorrido la pista y pasa acá ahí vemos al pasador a pesar de que así visiblemente no se ve deteriorado si sabemos que internamente perdió su comunicación entonces lo que vamos a hacer es un jumper desde acá a el punto este de acá para poder seguir dándole la continuidad a esta línea vamos a ver vamos a ver vamos a ver volvemos a revisar acá con el multímetro y vamos a ver y vamos a ver si ahora si tiene el test point 645 y el pin 21 tiene valor o sea que hemos corregido la falla que teníamos en este sensor de esa manera tan sencilla y nos quedó así la reconstrucción del pin número 21 después de que terminamos con la herramienta que era ese pin el que estaba fallando y que analizando el recorrido ya de la BOAR llegaba al test point número 1 de ahí hicimos un jumper y ya tenemos el valor en el pin ahora lo que vamos a hacer es probarlo en la nevera si ya funciona al otro sensor estaba más oxidado lo he limpiado bastante se han deteriorado algunos puntos de test point algunos puntos de test point se deterioraron pero analizando el test point número 9 estaba fallando lo limpie bien y a este lado estaba OL y a este lado tenía valor lo cual me indica que acá en esta parte se oxidó y destrozó la continuidad lo cual solo haciendo un jumper de aquí a acá voy a dar solución sin tener la BOAR de prueba y tener los puntos de test point como referencia hubiera sido difícil o más demorado la solución a este circuito electrónico espero que este vídeo les pueda servir solamente vamos a ensamblarlo y vamos a ver si la nevera quedó funcionando correctamente acá está el sensor de micrófono muy probablemente entonces por señales acústicas entran acá las convierte alguno de los dos circuitos y determina con esto enviar unos pulsos por el sensor hacia el otro módulo el cual determina encender la luz de la puerta y el segundo test point y el segundo sensor estaba más deteriorado que el anterior entonces lo que hicimos fue limpiar hasta encontrar los puntos los puntos de test point solo son de referencia entonces esta parte si tenían valor tenían valor tenían valor tenían valor entonces el único que limpiamos bien y se cayó fue este a ese entonces le voy a seguir la continuidad y ahora tengo los dos sensores reparados y tengo dos ejemplos de lo que podemos llegar a hacer en la electrónica de electrodomésticos y en otros tipos de electrónica para poder dar solución ahí tenemos entonces reconstruida la otra pisa y los otros son solo puntos de test point y bien muchachos después de cuatro intentos tengo ya el otro sensor funcionando fue el que más guerra me dio porque era el que estaba más destrozado y recuerden que yo dije que va acá en esta parte de abajo este sensor que acá desconectamos al micrófono y acá desconectamos el que lleva el sensor y miremos acá que es el que estamos reparando con los jumper que le hicimos y le hicimos cambio de resistencia este nos tocó hacerle tres jumper y cambio de resistencia no es algo que siempre tenga que ser así tan extremo pero resulta que yo quería aceptar este reto de repararlo cual fuera la situación ahí vemos que es el que test point número 9 test point número 15 y cambio de resistencia cambio de resistencia para poder darle solución y acá está el otro sensor que ya habíamos probado antes que es el que nos tocó hacerle la reconstrucción al pin número 21 y acá tenemos el nuevo que entonces quedamos con tres sensores ahora sí para disfrutar que se dañen cuando quieran vamos a dejar acá conectado el el que tiene el jumper del pin número 21 aquí él va se va a reiniciar este es el micrófono y este es el que lleva la información del sensor vamos a ver si no tenemos que apagar y encender de nuevo la nevera ahí solo van cinco bolsas y el sensor ah no ahí agarra el sensor entonces tenemos todo reparado y motivando a todos los compañeros para que se unan a esta herramienta que sé que nos va a ayudar en todos los diferentes electrodomésticos computadoras videoconsolas y dispositivos móviles servicio de la rauca servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles e a a a a a a a Gracias por ver el video.